Fausto Miño, oriundo de Ambato, conocido como uno de los artistas más destacados del Ecuador, hizo su debut en 2006 y desde entonces ha deleitado la audiencia ecuatoriana con su música. Además de su carrera musical, ha explorado el mundo de las finanzas y el marketing. En el episodio de hoy de nuestro podcast nos hablará detalles sobre sus lanzamientos más recientes, cómo afrontó la pandemia en su carrera artística y compartirá aspectos de su vida más allá del escenario. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphe Podcast. Acá Dani y Charly con un invitado re especial para nosotros. Hay mucha historia con este invitado. Mucha historia porque fue uno de los invitados más importantes, más especiales que tuvimos en el Vox Populi Podcast, uno de los primeros podcasts en el país. Luego le mandé algunos mensajitos durante algunos meses, pero como este invitado es todo un trotamundos que andaba en diferentes partes de este planeta. Se me puso un poco difícil localizarlo. Pero como siempre, el que persevera alcanza. Así es, amigo. El día de hoy tenemos a alguien que admiramos muchísimo, un cantautor, músico, compositor. Y bueno, se dedica a muchísimas cosas más que nos va a contar el mismísimo Fausto Miño. Bueno, hermano. Hola, muchachones. Gracias por invitarme, gracias por la persistencia. Es una buena lección de vida que es verdad, quizá chateamos por primera vez en abril o mayo. Abril de loco, antes, loco. Y aquí estamos. Es casi septiembre, pero lo logramos. Yo, la verdad, nunca he ido a los podcasts. Solo el de ustedes, ¿sabes? Solo Vox Populi y ahora Morphe. Son los únicos que he ido. Pero la verdad es que es un buen espacio, hermanos. Es un buen espacio porque uno puede aprender mucho mutuamente. Es un espacio más relajado y más, incluso más auténtico que un mismo de entrevista de radio. Que ya es bastante auténtico en comparación a la tele. Sí, completamente. Entonces, yo creo que quizá este sea el formato más honesto en donde podemos conocer a la gente y conocernos mutuamente. Oye, y desde esta honestidad que quieres transmitir en este espacio, ¿cómo te presentarías a la gente que tal vez no te conoce y que tiene solo una idea de ti? Bueno, soy Fausto Miño, soy un emprendedor. Principalmente soy eso, ¿no? Me encanta hacer canciones, me encanta hacer shows musicales, me encanta hacer capacitaciones para empresas, me encanta saber de administración, me encanta saber de producir dinero, ¿no? O sea, de producir bienes, servicios, incluido el dinero. Y también estoy metido en el campo de la construcción, soy parte de una constructora y tengo una inmobiliaria. Y ahora estoy desarrollando una red de mercadeo, una red que va a nacer pronto en Ecuador y que es de origen mexicano, que se llama Fire Club. Y entonces, soy eso, un emprendedor, porque creo que la vida es cortísima. Así uno viva 100 años, la vida es cortísima. Y lo único que uno se lleva es la cantidad de sueños que ha cumplido. Ese es el balance final. O sea, cuando uno está viejo en una cama y ya los amigos se van y los familiares se van y te dejan solito, ese es el juicio final. Ese es realmente el juicio final. Y uno tiene que decir, a ver, ¿qué huellas dejé? Entonces, yo me concentro en dejar huellas en lo laboral, en lo social, en lo familiar, conmigo mismo, porque yo mismo estoy cambiando permanentemente. Y trato de ser un buen amigo, que es un patrimonio importante. Y tener buenos amigos, que tampoco es que hay demasiados, pero son necesarios para la vida. Si es que el Fausto Miño del día de hoy se sentara con el Fausto de hace unos 20 años, acá donde estamos nosotros, ¿cuáles crees que serían las principales diferencias? Siento que tienes como valores muy arraigados en el valor de la amistad, en el valor de cumplir tus sueños, de perseguir tus metas. ¿Cómo se diferenciaría con ese Fausto de hace unos 20 años? ¿Qué crees que le importaba a ese Fausto, que al de ahora no le importa? Yo creo que a ese Fausto le importaba más el reconocimiento de los demás que el suyo propio. Yo creo que ese Fausto, que tenía 23 años, trabajaba mucho para, quiero que reconozcan mi talento, quiero que se den cuenta a los demás, que sí soy bueno para hacer canciones, o soy bueno para lo que sea. El de ahora, mucho menos. Y creo que ese sería el consejo que le daría a ese Fausto de hace 20 años. O sea, trabaja para cumplir sueños. Es más, le diría, fórmate más, aprende marketing, aprende marketing, así seas odontólogo. Marketing, marketing digital, finanzas personales, cómo crear equipos productivos y sé experto en algo. Eso es lo que le diría a ese Fausto. Porque uno sí pierde mucho tiempo en la educación formal creyendo que te prepara para ganar, cuando te prepara para ser empleado. Y no te prepara para emprender y peor, para ganar. Ves que las empresas donde capacitan emprendedores dicen, solo dos de cada 100 de ustedes van a lograr tener éxito. Mírense unos a otros, porque solo dos de 100. Pero eso no significa que hayan 98 incapaces. Así es. Significa que la educación es mala, es incompleta. Y está dada casi siempre por gente que no tiene negocios. Así es. Eso es lo que veo. De hecho, es una constante en nuestras conversaciones con el Gabo que ahora nos está asuchando también. Y con algunos otros amigos, con el mismo Damián, con otros amigos que pasamos por la universidad. Y decíamos eso. O sea, nuestro profe, el de emprendimiento, porque nosotros estudiamos administración de empresas, ingeniería, lo que sea. No tenía emprendimiento. Nunca había emprendido eso. No había emprendido en nada el profesor de emprendimiento. Imagínate, es como... Como el de educación física es el profesor más gordo del colegio. Sí, sí, sí. Un tema de incongruencia ahí, ¿no? Claro, es que de verdad es una educación que está quedándose en el camino. O sea, yo soy un creyente que uno tiene que estudiar hasta los 15 años en el sistema formal. O sea, hay bondades en el sistema educativo formal. Pero salir a los 24, 25, a ganar un sueldo mínimo, a tratar de entrar en una empresa, ojalá me contraten a mí, es criminal. ¿Ves? A los 15 uno debería ya estar formado, saber lo que le gusta o las dos, tres cosas que le gustan, hacer pasantías, mirar la vida real, no trabajar por dinero al inicio, sino trabajar por vocación. Dirá, mira, esto yo lo haría gratis. Ese es mi consejo para mi hijo. Busca qué harías gratis. Y cuando lo encuentras, ya, hazte un experto en esa vaina. Y asegúrate que una máquina no te pueda reemplazar algún día. Sí, ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. Ahora hay inteligencia artificial que hace canciones, en teoría, exitosas, no lo sé. Pero esa es la cosa, eso es lo que veo como educación. O sea, tengo un amigo que piensa como yo, él ya tiene mi edad, y él tuvo la suerte de tener otra educación. Y dice que a los 20 años los compañeros le decían, oye, ¿y tú? ¿No vas a la universidad? ¿No estudias? ¿Qué haces? Y el man le decía, yo gano el doble que tus papás. Él tenía unos carritos de helados, y ahora es un hiper millonario, ahora vive en México, es venezolano. Él tenía carritos de helados, de esos que sacaban música y los niños, ¿no? Y él tenía siete carritos de helados. Entonces, decía, mientras tú vas de la universidad, yo estoy haciendo más plata que tus papás, a los 20, ¿no? Y bueno, es que se puede, no se puede, se debe emprender. Yo no creo que haya otra supervivencia. Creo que las corporaciones cada vez son más débiles, y creo que los emprendedores cada vez tienen menos ingenuidad, y lo están empezando a lograr. O sea, este café probablemente ya no es de una corporación, sino de un grupo que decidió emprender en Loja, que decidió emprender en Saruma, y además uno como consumidor quiere que esos manes les vaya bien. Aparte, porque uno se ve en ellos, ¿no? Se ve reflejado. Justamente, de hecho le acertaste. Te cuento que el café es Rhyme Café. De hecho, es de alguien que vive acá, un creador, amigo que admiramos muchísimo, que se llama Damián. Que vive aquí en este departamento. Sí, vive en este departamento. Qué bien, Damián, muy bien el café. Exacto. Entonces, le diste, le diste el clavo completamente, que es lo que, lo que hacemos. Regresando un poco al tema académico, que entiendo que igual, tú fuiste, seguiste el sistema tradicional, escuela, colegio, universidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué es algo que más bien empecemos a rescatar? Ya de la parte universitaria, más bien. Porque siento que igual, incluso en la universidad nos siguen metiendo en un molde, y tratan de como estandarizar el conocimiento de todos, pero somos seres humanos distintos, ¿no? Y luego empezamos a encontrar carencias en nuestra educación, como la parte de emprendimiento. Ahora se habla, por ejemplo, que deberíamos tener una clase para identificar fake news. O sea, hay tantas noticias falsas. Interesante. Que desde pequeños deberíamos poder discernir qué es real y qué no. Wow, claro. O sea, primero deberíamos tener una clase. Yo sí estudié esto, es interesante, no en el sistema tradicional. ¿Cómo diferenciar gente falsa de gente auténtica? ¿Cómo diferenciar a alguien con buenas intenciones de alguien aparentemente bien intencionado? Es el primerito, ¿no? Porque si escoges bien tus amigos, bien tu pareja, pues vas a sobrevivir. Y si escoges mal eso, estás frito. Pero sí, fake news. Y bueno, tú decías que sí sirve de la universidad. Yo pienso que todas las carreras técnicas son valiosas en las universidades. Un médico, un ingeniero civil, probablemente un abogado también. Pero los que creamos, o sea, los que nos inventamos algo de la nada, como ustedes vean, de la nada se crearon estos espacios, tienen más de 100 mil suscriptores en el uno, más de 100 en el otro. Eso requiere otros conocimientos, otras disciplinas que ustedes a machete fueron encontrando. O sea, si tú escribieras un pensum para que alguien haga un podcast o tenga un canal de YouTube con tantos seguidores, tienes una tecnología propia, un proceso. Y eso es heredable, es vendible, es intercambiable y es valioso. Y seguro no cobrarías, no tratarías de alargar el pensum durante cuatro años, que la gente pague miles de dólares por un semestre, para que tengan ese producto. Tratarías de que lo tengan en dos meses, ¿sí o no? Así es, completamente. Porque la educación no tiene que ser un negocio, la educación tiene que venir de la generosidad, porque los demás estén bien, florezcan. Claro, y siento que, claro, las universidades tienen su valor en la sociedad, pero definitivamente cada vez son más como, buscan monetizar, ¿no? No importa cómo, si es que pueden darte tres títulos de universitarios y graduarte en un año y medio más, cobrándote mucho más dinero, es como lo que van a hacer, ¿no? Van a generar esa campaña. Y aparte que es caro también la educación. O sea, en Ecuador sí es caro. A nivel regional, Latinoamérica es caro, ¿no? De lo que entiendo igual, por la dolarización también. Aparte de eso. Pero, ¿sabes que el ejemplo que acabaste de dar me voló la cabeza? El tema de, claro, cuatro años, en algunos casos como nuestros cinco años, porque es ingeniería y todo lo demás, pero cuando tú quieres darle el conocimiento a otra persona, tratas de resumirle y darle pastillas y que sea más fácil y que lo pueda poner en práctica. Claro, claro. Mira lo que me pasó hace un mes. Hay una agencia que a mí me funciona muy bien en el pautaje para vender mis shows, mis conciertos. Y tengo otra persona que pauta para mis capacitaciones. Y les tengo como compitiendo ahí, ¿no? Y es chévere. Entonces, al que me pauta los conciertos, le digo, oye, enséñame, loco. He pasado muchos años en efecto de las agencias y de un man que pauta bien, quiero aprender yo. Y el tipo lo que hizo fue mandarme un video de 25 minutos por YouTube. Me dijo, esto es. Esto está en 25 minutos, si aprendo esto voy a saber pautar yo mismo. Qué rechera. Gracias. Fue un tipo generoso, obviamente es mi amigo, ¿no? A él no le importa perder mi fee mensual, porque es un tipo con el que somos, hemos intercambiado, nos respetamos y me da las alas de la libertad. Pero cualquier otro te dirá, uy, es tan complejo, es tan complejo, ¿no? Los alcances y hay que mover cosas todo el tiempo. Y el tipo me regaló, digamos, el conocimiento en un video de 25 minutos grabado por él, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que el conocimiento es simple, creo que la salud física también es simple, también creo que nos la han complejizado mucho y la vida en general, el amor y las relaciones humanas también son más simples de lo que nos han hecho creer, porque creamos o no, estamos adoctrinados a creer que las relaciones de pareja son de tales maneras que hay que sufrir en el amor, que es parte del amor, el sufrimiento y todo eso es información que está en las películas, en las novelas, en un montón de lugares, pero en realidad la vida puede ser de una simpleza increíble y si no es simple, no es una vida bien vivida, ¿sabes? Porque, ¿qué le trae sufrimiento al ser humano? La complejidad y en cambio, esto que estamos haciendo, ¿ves? Esta simpleza, tú me dijiste antes de empezar, quisieras que no hablemos de algo, ¿ves? Y yo te dije, no, hablemos de todo lo que ustedes quieran justamente por mantenerlo simple. Así es. Para no meter complejidad, no, esto no, esto no, hablemos, sería complejizarlo. Entonces, mientras más simples sean las cosas, son más verdad. Eso es lo que creo. Wow, sí, menos es más, dicen, ¿no? Muchas personas. Yendo como a la línea de tiempo un poco de tu carrera, estoy seguro que muchísimas personas y no es casi todo el Ecuador te identifican, ya, te identifican como, como este artista. una marca. Exacto, ¿ya? Pero, ¿qué podrías contarnos igual, siguiendo esta línea de la parte académica, que exponía qué es lo que necesitabas saber para ser exitoso en la vida? Porque entiendo que tú estudiaste música, ¿no es cierto? Un par de años, sí. Ya, bueno, estudias música, empiezas a crear esta carrera de artista que más bien tú nos puedes contar, pero, ¿qué es lo que te diste cuenta en esa época que te hacía falta? Porque es como, supongo que la vida para ti era más simple en ese entonces también, como que, ah, tengo que, no sé, tú nos vas a contar, que pegue una canción, tengo que componer algo que la gente coree, no sé si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, no entiendo del todo la pregunta, pero, a ver, había, a ver, Sí, sí, más bien como, ¿qué nos puedes, qué podía exponer tu falta de experiencia que ahora tienes en ese entonces? ¿Qué te hubiera gustado saber en tu carrera de artista al inicio? A ver, este, me hubiese gustado saber lo mismo que les dije antes y de verdad se los digo de corazón, muchachos y muchachas, todo profesional tiene que saber qué es marketing, marketing digital, hacerlo ustedes mismos, finanzas personales y bueno, luego de eso pueden hacer finanzas más grandecitas y cómo rodearse de gente productiva, cómo identificar gente productiva versus gente que aparenta ser productiva. Yo creo que el que sabe eso, hermano, solo es cuestión de tiempo, que logre sus sueños y el que no sabe eso, siempre va a necesitar del marketero que puede o no ser bueno, del financiero que puede o no ser bueno o de la gente con la que se topa y, ah, este man me cayó bien, hagámonos socios y eso es un suicidio muchas veces, casi siempre. Este, entonces yo diría que eso y sí quiero recomendarles, hay un colegio de gerentes aquí en Quito y en Guayaquil también, hay en Quito, en Guayaquil, en Bogotá, en México, yo he estudiado en todos esos que nombré, que se llama HCA, Harvard College of Administration, que dan seminarios y vas a un seminario y de verdad, a ustedes hasta les podrían dar un canje, de verdad, porque ellos quieren que la gente sepa. Pero es una empresa de unas 70 personas que de aquí por la Colón y yo he ido a todos los seminarios de ellos, son seminarios de 3, 4 días, de lunes a miércoles, de lunes a jueves, hermano, el conocimiento que yo he visto ahí supera, supera todo lo que yo aprendí en la universidad. Yo me gradué de cum laude en la San Francisco, de uno de los, no sé, cinco mejores graduados de mi promoción y salí a ganar un básico y a esperar que no me voten porque yo quería, resulté que como quería trabajar mucho, tenía problemas con mis compañeros porque en verdad… Eras demasiado productivo. Era demasiado ruidoso para ellos, ¿no? Ya. Y de verdad, me votaban de los trabajos a mí, me votaron dos o tres veces porque era demasiado movimiento para la mayoría, de verdad lo digo. Y yo no entendía, yo me consideraba debo tener algo malo, yo no, porque produciendo y trabajando fuerte me terminan votando, mis compañeros se quejan con los jefes y los jefes dicen mejor que… Además era pasante, ¿no? Pero luego me di cuenta, o sea, hoy mi conclusión es que, claro, un emprendedor, alguien que tiene innatamente tanta velocidad, es un estorbo y es ruidoso en un campo mediocre, en un campo lento. Y bueno, eso en ese momento no lo veía, ahora lo veo así. Claro, y de hecho, justo del punto al que quería llegar, ¿no? Porque nos compartes estos como hacks, tips, de lo que deberíamos saber desde una temprana edad, pero obviamente tú seguiste el camino largo, por así decirlo, el de que la vida tuvo que demostrarte eso, ¿no? Ahora con tanta exposición a tanto conocimiento, tan variado, justo las fake news, pero conocimiento de valor, siento que debemos discernir y justamente sentarnos con personas que ya han recorrido ese camino y que nos pueden decir, vean, esto es lo que funcionó. Entonces, no sé si puedes continuar esa línea del tiempo que está como súper interesante, en la cual te gradúas, nos cuentas que te gradúas de la universidad, sales a trabajar, tienes un trabajo en el cual recibes el básico, empiezas a tener un poco de conflictos con tus compañeros. ¿Qué pasó con Fausto luego de ese trabajo? Bueno, fue interesante porque en ese último trabajo humano normal que tuve en una agencia de publicidad, tenía un jefe que era un atorrante. Saludos al jefe que le está diciendo. Sí, ganaba un sueldazo y básicamente su principal habilidad era hacerle sentir a los demás que nunca serían tan buenos como él. Y entonces, él me hizo una propuesta súper interesante porque ganando yo el básico y le digo, vea jefe, ya me voy nomás a hacer mi disco, ya tengo casi terminado el disco y quiero aventurarme en la música. Y él me dice, si sabe usted que solamente si usted llega a estar entre los tres artistas más famosos del Ecuador va a poder vivir de la música en el pop. Digo, bueno, entonces tengo que tratar de llegar allá. Me dice, vea, no se vaya, le doblo el sueldo y le enseño todo lo que yo sé porque usted es el único que podría reemplazarme aquí algún día. Digo, ah, soy entonces bueno, ¿no? Era publicidad. Dice, no, no es bueno, usted no es bueno pero es berraco, tarde o temprano lo va a lograr. Esa era su comunicación para que veas, ¿no? O sea, es un motivador pero a mí, claro. Súper asertivo el hombre. Y fue muy loco porque le dije, bueno, ¿por qué no me espera un año? Si en un año no lo logro, regreso. No, no, si ya se va, se va. Pues cosas de la vida al año compré la casa al lado de él, una casa igual a la de él eran casas adosadas con mi música, ¿no? Ganaba mucho más que él y además mi ensayadero donde teníamos los instrumentos y la batería incluida era al lado del dormitorio del mar. Cosas de la vida y de verdad yo no quise comprar la casa ahí al lado pero terminamos de vecinos, casa adosada y yo reventándole las orejas. Bueno, luego nos mudamos y por respeto de todas maneras digamos le puedo agradecer que me haya mostrado lo que no quería yo ser pero cualquier otro joven hubiese dicho oye, el tipo este que es el, pues de alguna manera el grupo le admiraba, ¿no? Me está dando una oportunidad a mí, parece que ve algo en mí valioso y realmente lo que creo que quería es que no lo logre, ¿me entiendes? Sí. Claro, entonces te estaba poniendo el pie. Claro, me estaba en forma de un halago me estaba tratando de detener porque si yo cumplía mi sueño él también es artista, él es pintor también pero él no vive de su arte. Es que no está en el top 3 de pintura. No está en el top 3 ¡Ah! ¡Barrotas! Interesante, ¿no? Oye, pero, a ver, entonces te planteas esta meta antes de que preguntes por si acaso no he tomado mi cafecito para que sirvas para que sirvas ya, dale, dale. Continuando esta línea de tiempo entonces dejas este trabajo y entiendo como tú lo dices ya tenías un disco o sea, ya sabías lo que ibas a poder mostrarle a la gente sales y qué es lo primero que te topas así porque entiendo que en el mercado de la música también necesitas a alguien en ese tiempo que va y deje los discos la distribución alguien que te maneje no sé cómo fuese enfrentarte a ese mundo de la música aquí en Ecuador bueno tienes razón Dani en que en ese momento aquí había que buscar que alguien dé haciendo entonces yo encontré una mujer o sea, yo tuve la suerte de que Jorge Luis del Hierro un artista guayaquileño salió un año antes que yo y ya la había pegado y ya vivía de la música y se le veía por todo lado con una buena canción que se llamó Prisionero entonces yo averigué y dije quién es la persona que le lleva los discos a Jorge Luis del Hierro a las radios en ese tiempo usábamos una guía telefónica para ver radios y entonces contacté a esa chica y le dije oye déjame acompañarte yo te voy llevando porque ella tenía que llevar material promocional discos de Jorge Luis calendarios camisetas entonces era una mujer era una mujer que que luchaba mucho pues por por su su salario entonces dije yo te llevo físicamente íbamos dentro del bus a las radios y yo llegaba con material de Jorge Luis del Hierro cargándolo yo y mi disquito de Baila mi vida pum 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 entonces lo distribuí y cosas o sea el destino me ayudó mucho sabes porque aparte de que eso hice en Quito ya a nivel nacional me acuerdo que en esa época yo también hacía bienes raíces trataba de vender casas apartamentos y a un cliente de bienes raíces resultó el gerente de DHL entonces le mostré mis canciones me dijo ah si quieres yo te envío eso a nivel nacional a las radios entonces Baila mi vida fue una canción bendecida porque pude este meterme a la radio quiteña y luego a la radio nacional como por azar es bueno en el un caso me la gané en los dos casos me la gané es como esa esa frase que dice cuando trabajas duro la suerte te acompaña y eso es lo que me pasó la suerte me me ha acompañado hasta el día de hoy compadre ahora que estoy construyendo casas me pasan unas buenas leches pero es porque uno está ahí remando fuerte claro estás buscando esas oportunidades no y como como es tu interacción con las personas que están justo buscando una casa y se enteran que la persona detrás del proyecto es Fausto Miño definitivamente es como un sesgo de calidad no lo sé o de validación no sé es que bueno ahora estamos en la etapa del anteproyecto estamos aprobando los planos en el colegio de arquitectos yo creo que saldremos para noviembre con las casas mi plan es estar en la feria clave y hacer shows ahí y jalar a la gente y mostrarles un proyecto hermosísimo se llama Vista Hermosa y son casas increíbles y bueno con unas terrazas una vista brutal y ahí te contestaré loco ahí te contestaré porque habrá gente que diga ah que bacán comprarle una casa al proyecto de este pana como habrá gente que has visto esa gente que es como reducida mentalmente que dice zapatero a tus zapatos eso es eso es es parcialmente cierto es parcialmente o sea yo no yo no soy un músico experto soy un buen compositor pero por sobre todo soy un emprendedor por sobre todo esto que les cuento ves de que como llego a las radios si solo fuera un músico me hubiese quedado ahí en hacer mis canciones y eso fue y ahora hay que hay que llamar a un manager no hay que buscar yo nunca esperé un manager a mi cuando me llegó un manager yo ya sabía hacer este esta vuelta cuando llegó el manager lo expandió pero cuando se fue el manager seguía haciéndolo y ya y no o sea el emprendedor para mi el ser más valioso de la sociedad es del emprendedor sin duda oye y solo como te digo curiosidad neta mía empiezas con la distribución de este primer tema y tiene buena acogida por parte de las radios por parte de la gente pero cuando sientes que hay un click o cuando hay un nivel 2 llamémoslo así en tu carrera musical o sea le pegas a la primera fue después otra canción como fue el tema de los shows que sientes que hubo ese click donde dijiste la estoy consiguiendo o sea puedo vivir de mis sueños pues cuando me llamó un radiodifusor a la una de la mañana el Roberto Álvarez Vandenberg a decir oye estoy aquí con el Che Vera el Che Vera fue el manager de Juan Fernando Velasco antes y de Tercer Mundo y de Alberto Plaza y quiere conocerte entonces ahí dije ah mira esas ya son grandes ligas es como por lo menos en el Ecuador el Che Vera era el manager más grande y y entonces nos conocimos pero claro como de todas maneras yo ya tenía algo de de experiencia algo y esta necesidad de no depender de nadie no no es que no es que me entregué a oye gracias ya llegó mi mesías que me va a llevar ¿no? a los Grammy sino que interesante hay un man interesado y conversamos por meses y me acuerdo en 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin un usuario intercambió 10 mil Bitcoins por dos pizzas esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin que en ese momento era menos de un centavo era 0.001 centavo 15 años después un Bitcoin equivale más o menos 30 mil dólares esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera hoy tendría 300 millones de dólares y damas y caballeros esto tan solo está empezando la pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? básicamente es porque es un activo escaso descentralizado seguro exequible con mucha innovación y de hecho muchas personas los aman el oro digital además de este contenido quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto que se llama Crypto Savvy en la que hablamos sobre noticias tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain de hecho no solo con Bitcoin sino con las más de 14 mil criptomonedas que existen en la web 3.0 así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera recuerdo clarito que un poco este bueno él estaba interesado en firmar un contrato conmigo por 5 años yo le dije ¿qué te parece si no firmamos nada y nos conocemos en el camello trabajemos un año porque qué tal que yo soy un artista vagoneta que duerme hasta las 11 y fumo marihuana y no me concentro y la cago o qué tal que tú no eres lo que pareces entonces en un año en un año de camello real firmamos algo si quieres por 10 años pero veámonos en la cancha y yo sí tengo respeto por él porque aparte que hizo muchísimo por mi carrera y por mí personalmente trabajó duro yo creo que trabajó tan duro como yo o tal vez más y eso o sea eso es lo que uno termina respetando ¿sabes? más allá luego no es que nos peleamos pero cuando nos separamos ninguna separación es armónica pero yo creo que lo que nos mantiene aún a cierta cercanía es que los dos somos conscientes que trabajamos muy duro y eso eso te hermana eso te hace hace que esa persona para siempre sea alguien importante wow qué interesante algo algo que puedo como destacar es que es realmente es como que eres antes de ser músico eres emprendedor y eso ha sido como una clave en el éxito de tu carrera porque de alguna forma has tenido tantos retos pero has sabido como solventarlos debido a esta cualidad que tienes de emprendimiento y te digo esto porque se han sentado muchos artistas donde estás tú y siento que ellos son músicos antes de emprendedores y siguen aprendiendo mucho y más bien han sido reto tras reto y no despegan todavía y es porque solo son como como te digo muy apegados a la música y nada más entonces eso me parece me parece impresionante ahora seguimos con la línea del tiempo este año trabajas con con este manager le podemos decir manager tu música suena en todo el ecuador creces ya y que pasó después con Fausto después ya empecé a sentir que Fausto tenía o sea primero yo soy muy malo para tener jefes después también me votaban de los trabajos porque no no cuajaba yo con una estructura jerárquica entonces pues ya me empecé como a volver un poco molesto porque ya quería yo tomar mis decisiones solo o sea yo no quería ser el empleado de mi manager de hecho estrictamente un manager debería ser el empleado de un artista es lo que debería ser porque es el gerente de un tipo pero si el artista no sabe su jerarquía en la estructura dice sí sí que hay que hacer a ir a la radio allá y ahora a ir a la tele y que hay que decir entonces eres el empleado de tu empleado y ahí muchísima gente cae en esta dinámica que es como que no se termina de solventar y a la final genera conflicto a largo plazo sí claro porque quién es el jefe entonces yo empecé a sentir oye creo que el jefe soy yo porque soy el man al que lo reciben por todo lado tengo ya mi marca y quiero por ejemplo ya no estoy de acuerdo en producir con este productor que mi manager piensa que es por aquí la cosa yo no entonces ya empezó como un choque de gerentes y ese sentía incómodo porque además él es un gerente dominante y yo soy imposible de gerenciar pero de muchacho aprendí con él o sea agradezco los dos o tres años que estuvimos trabajando juntos porque aprendí mucho 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 de hecho yo creo que si no fuera por lo que él me enseñó tal vez hoy no podría seguir viviendo la música pero cuando salí de ahí no sabía vender shows no sabía mercadearme a mí mismo no sabía cómo cuidar mi marca no sabía si ir a unas reuniones o no no sabía negociar nada y ahí encontré esta escuela de gerentes que se llama Harvard College of Administration HCA y ahí empecé cómo se vende boom ah bueno y técnicas de venta y me volví un buen estudiante creo que mi mayor mérito es que soy un buen estudiante todos los días de estudio todos y entonces ahí fui agarrando la confianza y ahí fui creando mi propio equipo entonces yo soy gerente de FM y soy el artista también pero tengo mi gente de marketing de marketing digital de ventas de relaciones públicas es un equipo chiquito de cinco personas pero hacemos de ocho a diez shows todos los meses sin hacer bulla no vamos a la tele ni a la radio no promocionamos canciones vivimos de la marca personal vivimos bien y además es un negocio en el que casi no intervengo solamente para ir y cantar ay que bien oye y cuál fue la última canción que sacaste porque eso eso me parece loco si sigues dando shows significa que es con la música que la gente se quedó grabada y por eso me sorprendí por eso te preguntaba cuál es la última canción que sacaste o sea la última canción que saqué se llama hola mamá que la hice con la toquilla es una canción pensada en la relación que uno tiene con las madres sobre todo cuando uno ya crece y no las visita o no las llama es una canción así no la promocioné en radio no la lancé no le metí plata en Spotify nada solamente la puse en mis redes y son como ahora las canciones para mí son como regalos para mi público y son como flechas de relaciones públicas no espero hacer una gira con una canción porque las canciones que saqué desde baila mi vida hasta la última que fue exitosa se llama yo me atrevo a ser feliz fue en el 2016 ese es mi patrimonio y sobre esas son los shows y sobre esas me doy vueltas y saco canciones cuando quiero pero no opero súper diferente a un artista normal que por ejemplo veía ahorita videos del Marqués que es mi amigo que le he transmitido muchas cosas o un artista que hace algo parecido es del Audi que es como necesito sacar más canciones nuevas canciones y sobre esa actividad centran su esfuerzo y centran sus shows y es una forma de operar que es válida pero yo como tengo otros otros juegos otros un espectro más amplio de varios negocios no puedo dedicarme a la música y a promocionar y vamos a la radio y hagamos una alianza y un feature a mi no me interesa a mi me interesa seguir dando shows porque me llena el alma y es terapéutico para mi hacer shows y me trae un ingreso pero a mi me interesa hacer casas también a mi me interesa crear una red de mercadeo que funcione en Ecuador a mi me interesa poder moverme a cualquier país del mundo y no estar preso de las políticas del Ecuador ni económicas ni jurídicas yo quiero crear algo que si tengo que en tres años vivir en Nueva Zelanda pueda hacerlo y si tengo que en tres años estar arando mi propio huerto y sembrando mis lechugas y zanahorias para vivir que no lo descarto pueda hacerlo así es como veo la vida claro sabes porque también conversaba con Hermosa Junior pero ese me fue el nombre de Jarkas de Jarkas y lo que me decía es lo mismo o sea nosotros tenemos el mismo repertorio hace 40 años 50 años que siguen en Jarkas y todos los años están tocando aquí sabes y no es que por más que intentan meter alguna nueva canción la gente ya se quedó con esa y le gusta o sea y lo disfruta y más bien ellos han logrado posicionarse aquí en el mercado y en el mercado andino y ya no se mueve y gira todos los años y siento que la nostalgia tiene tanto poder que uno va al cine por ejemplo y todas las soundtracks de las pelis son canciones de los 60 70 máximo 80 y es impresionante es más bien lo que nos conecta a un nivel multigeneracional y es lindo es una sensación que para mí es como destaca por encima de todo el ruido que se crea ahora que a ver hay muchos artistas increíblemente buenos pero hay tanta producción hay tanto contenido tanta información que es como no sé esta canción fue lo máximo hace 10 años y sigue destacándose por encima de muchas de ahora las canciones ciertas canciones son un porcentaje muy reducido pero hay canciones que llegan tan profundo exacto y eso es lo que me pasó a mí con 8 canciones o sea yo tengo 8 canciones que fueron número 1 que las canto en cualquier punto del país que así no sean mis fans se la saben en una medida y ese es mi patrimonio cómo se crea esa profundidad no lo sé no lo sé pero ese sí es un regalo de la vida algo medio místico pero el que logra profundizar así pues ese es el que creó algo en la vida oye qué loco eres un hombre de datos obviamente y sabes como lo que tienes pero me genera intriga cuáles son las canciones que puedes ir y cantar en cualquier lado sí son baila mi vida sometimes ok usted es hermosa el amor es algo así entiendo y sin embargo yo me atrevo a ser feliz y me está faltando una más que ya voy a ver cuál es es una que se llama solitario corazón que no es tan potente pero aguanta muy bien en el show y eso entonces ahí tienes si tienes 8 número 1 es bastante yo creo que en este país quien puede tener esa cantidad número 1 o más puede ser Audi puede ser el compositor que ha producido a Michael a Betancur y a Del Hierro y a Danilo Parra que es Jorge Luis Borges él tiene una carrera de número 1 y Marqués ahora se aproxima o capaz que ya las tiene pero no no son o sea imagínate son bueno y el Sergio Sacoto tal vez 5 5 en un país pero estás hablando de seres especiales claro es una locura tengo una pregunta a ver para mí una de las mejores películas en el cine ecuatoriano es que tan lejos me parece espectacular y me acuerdo que al verte tuve una grata sorpresa porque es como cuando Ed Sheran sale en Juego de Tronos me explico fue como una colaboración épica para mí ya entonces no sé si nos puedes contar un poquito sobre cómo fue su experiencia cómo llegó el papel a tu vida igualito que todo lo que les he contado porque cuando uno persiste tanto en una meta pasan cosas mágicas yo lo que necesitaba era un ingeniero de mezcla para mi primer disco no tenía nada de plata para eso entonces me contaron que había un ecuatoriano que se venía ganando un Grammy como ingeniero de mezcla con Marc Anthony se llama Diego Acosta entonces lo fui a ver a su oficina le mostré mis canciones me dijo oye me gusta mucho si quiero apoyarte te tengo que cobrar algo y le dije ¿cuánto? me dijo mira a Marc Anthony le cobré 400 dólares por canción a ti te cobro 400 por todo el disco es un regalo que me hizo él él dijo igual yo no tenía los 400 pero le digo oye gracias los voy a ir a conseguir y cuando iba saliendo de su oficina decía en un corcho casting para películas gracias gracias señor Gabo casting para películas entonces llamé ahí mismo había un teléfono arranqué ahí en la oficina en el pasillo fuera de su oficina en la universidad de San Francisco llamé hola sí aquí dice hombre entre 20 y 30 años no sé qué yo yo no soy actor pero ves cuando uno tiene tantas ganas de que algo suceda puedo ir hoy tarde fui esa misma tarde cuando llegué al casting pregunté yo no sabía si el casting era de pirata no sabía nada ¿cuánto pagan? me dicen es por este papel 400 dólares dije listo tengo que ganar este papel entonces me gané el papel no fue un casting fácil yo no era actor y aún así pues logré que la directora me tome en cuenta y con eso pagué la mezcla del disco entonces solo por eso entré pero fue como tas con tas ¿no? como dicen o sea la misma cantidad fue como diseñado para ti el papel qué loco sí y qué tanto se parece el personaje que interpretaste al Fausto de la Vieira muchísimo porque el personaje original de esa película más bien era medio pervertido era tipo desagradable era un aniñado así no era un chévere personaje y a Tania a la directora le dije oye a mí no me gustan estos chistes del mano preferiría Fausto minizar a este personaje además no soy actor no me va a salir esto del el pervertidón ¿no? y ella me permitió me permitió reescribir todos los el libreto de mi personaje fue reescrito y ella me permitió yo se lo mostré y ella nunca lo revisó dijo bueno si te sientes cómodo con esa manera de hacerlo el personaje hazle y fue un regalo porque claro ya después yo no me imaginé que la película iba a ser tan exitosa pero cuando la vi dije ah qué bueno porque justo salió baila mi vida al mismo tiempo que salió la película y mira que la película fue grabada tres años antes de su lanzamiento o sea te das cuenta cómo son las sincronías de la vida por eso te digo que no hay nada más potente que la voluntad y la intención de uno nada más potente nada entonces a mí todas estas diocidencias estas circunstancias que me han acompañado como hasta el día de hoy que sigo haciendo proyectos son fruto de que antes de ser un emprendedor soy un soñador y tengo mi técnica de soñar yo me levanto cuatro y media de la mañana no con una alarma sino me levanto a esa hora y empiezo a soñar en mis proyectos que todas las casas vendidas que los shows llenos de shows que las capacitaciones que la red de mercadeo que las cosas que hago todo el tiempo estoy alimentando y siquiera una media hora de todos los días me dedico solo a crear en mi universo personal y después trabajo duro no creo que trabaje mucho más duro que la mayoría pero me pasan estas cosas locas inexplicables que creo que son frutos del mundo espiritual o sea por eso creo que hay un mundo espiritual que es senior que es jerárquicamente superior al mundo material y a eso me dedico también a crear en el mundo espiritual antes de crear en el mundo material oye sabes que hoy hemos tenido otro podcast estuvimos con Loro Balino y hablábamos de las energías como va tu relación con lo que hay más allá de la muerte lo que hay más allá de la vida que es lo que piensa Fausto Miño de lo que hay después de esta vida o sea primero creo que somos inmortales unos lo pueden creer otros no para mí es un hecho físico que dejamos un cuerpo cuando ya está viejito inservible o a veces lo dejamos por accidente creo que vamos a un lugar donde olvidamos quienes somos no sé no sé si eso es saludable o no y después creo que encontramos un cuerpo nuevo un bebé y arrancamos en una familia nueva creo que eso lo hacemos a veces totalmente inconscientes y otros lo hacen muy conscientemente y ese es el nivel de conciencia de unos y de otros creo en eso creo que estamos en un vaivén de existencia constante no creo en el cielo en el infierno o en el purgatorio no creo en un dios de barbas o de juicios finales creo en una fuente de energía consciente que se le puede equiparar al amor creo que esa fuente es incondicional y creo que cada uno de nosotros lleva en sí mismo esa esencia y por eso somos dueños de nuestro destino si es que así queremos entonces creo eso creo que hemos vivido mil veces millones wow justo es increíble pero como dijo Dani son palabras que hacen eco al podcast anterior justo una creadora actriz Lorena Robalino nos decía lo mismo casi las mismas palabras algo que te quería preguntar igual es no sé si nos puedes contar lo que pasó con tu experiencia en sí de Viña del Mar siento que es un hito importantísimo para un artista ecuatoriano que haya estado en un evento de esa envergadura entonces no sé si nos puedes contar cómo fue eso este bueno yo tenía mucha ilusión de ir a Viña desde que empecé a ser artista me iba como público entonces ya había estado en la quinta vergara viendo pues vi a Alejandro Sanz a Sting a Ricky Martin algunos y pues apliqué apliqué y llegó mi momento y ese fue justamente el punto en que me separé de mi manager el único que fue mi manager digamos el manager que sabía mucho este Chevera porque creo que él y yo no estuvimos conectados en esa experiencia y yo creo que en Viña del Mar pues sí tuve que afrontar algo que también fue mi responsabilidad que es estar en la categoría equivocada porque yo me inscribí en Folclor y en Música Internacional en las dos y me aceptaron en Música Internacional pero luego me cambiaron a Folclor y yo acepté acepté quedarme en Folclor y no debía haber aceptado yo lo hice realmente por ingenuidad tenía solo ganas de cantar ahí pero no sabíamos que iba a ser un espacio donde te iban a poner calificaciones y bla 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 entonces yo creo que fue una experiencia ingrata para lo que yo soñaba pero también creo que fue fruto justamente de que ya veníamos con el Che de esta es como cuando te vas divorciando cuando te vas divorciando empieza a salir todo mal y nos salían las cosas mal no estábamos conectados de todas maneras fue un hito importante no tanto por el escenario porque es un escenario muy simple o sea la gente habla del monstruo de Viña del Mar pero es tan simple como ir a cantar en Tulcán o ir a cantar en Chones todos los shows son iguales o eres bueno y conquistas o eres mediocre y no conquistas o eres malo y te vas y ese público no es un público para nada difícil de hecho el público ecuatoriano considero que es más difícil sobre todo el de la sierra y ya loco entonces fue bueno estar ahí y fue bueno darme cuenta que tenía que independizarme y en el avión de regreso a Ecuador nos sentamos con el Che y fue como ok y empecemos ya formalmente a llegar a un acuerdo de separación que loco oye es que me me da como buena vibra lo que dices el cantar aquí y el cantar en otro lado es como lo mismo hablas de los públicos pero ¿te acuerdas de aquella primera vez que te subiste a un escenario así ya con bastante gente? sí sí fue en Manta fue para un show de Yambal y fue hermoso porque tenía tantos nervios yo tenía una novia en esa época que me quería mucho y que ella fue testigo de esta transición entre el estudiante de universidad y el tipo que empieza a perfilarse como artista de figura pública y ella me acuerdo que yo estaba en el camerino y empiezan a sonar ya mis canciones afuera y sonaba tan fuerte que empecé a tener miedo ¿no? yo no yo hacía canciones con mi guitarra en mi dormitorio pero de eso a tener habrán sido unas seiscientas personas pero era un show real ¿no? ya no ya era un contrato ya había una paga de por medio y yo dije puta tengo miedo realmente y le llamé a ella y le dije oye no quiero estar aquí quiero irme a mi casa esto es mucha presión y ella dijo bueno pues trabajaste muy duro para tener una oportunidad ahora dale y fui y canté y el micrófono de la primera canción estuvo apagado toda la primera canción y yo estaba tan nervioso que no me di cuenta que no sonaba mi voz wow y aún así le di gracias a Dios era un contrato de cuatro ciudades o cinco y fui cada vez mejorando el performance mejorando o sea esa gira me graduó yo tengo mucha gratitud con Jambal con Robert Watson con el equipo de esa época hablo del año dos mil seis dos mil siete que me que me permitieron pasar de un total desconocido a un artista que al final de la gira ah wow si soy un artista me gusta el escenario no es no 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 solamente soy un compositor de dormitorio soy un tipo que puede frentear a la gente y hacerlas hacerlos felices con canciones y con comunicación y ocurrencias y eso me o sea esa fue la certeza final que yo necesitaba para decir quiero dedicarme a esto oye como como es o sea si pudieras describirlo como es esa sensación de subirte a tarima y cantarle a un público pues es muy parecido creo yo a la sensación de tener unas citas ciegas con una chica es como estar escribiendo con una chica por redes y no la conoces aún pero queda en una cafetería a las seis de la tarde un domingo y tienes que ir y conquistar sin saber mucho de ella y eso eso es lo emocionante de hacer un show que hay esa 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 emoción de aquí salgo este arriba levantado o salgo caído y y es básicamente tu propia habilidad de comunicación y de sensibilidad o sea un artista tiene que estar lo suficientemente alerta y vivo para que el show pueda moverse según lo que va sucediendo y eso es yo creo que mi particularidad como artista es justamente que mis shows no no son empaquetados sino que van pasando cosas la gente me mira me dice cosas yo reacciono y se vuelve una experiencia de tiempo presente eso es como si me preguntas cuál es mi producto final de un show es que la gente esté en tiempo presente ahí que no estén pensando en otras cosas o que no estén preocupados de sus finanzas o sus vainas sino que vean a un tipo que está presente esa es mi labor y si yo estoy presente puedo este hacer ayudarlos a ellos a estar en el presente ese es el regalo del arte una película te lleva allá el teatro te lleva allá cuando está bien ejecutado definitivamente todas las provincias de este país son preciosas pero hace un momento hablaste sobre públicos dijiste que hay públicos un poco más complicados que otros sin volverlo a un tema regionalista ni nada porque yo sé que el cariño que tienes es igual en todas las provincias cuál es una provincia fácil o que fácil se introduce en este presente que hablas y cuál es uno que siempre batallas un poquito bueno a estas alturas no batallo con nadie llámense todas las vueltas pero por ejemplo el público costeño colabora mucho con el artista es muy así es porque está ahí como como no está receptivo sino está comunicando también ok a veces too much porque a veces no puedes controlar el show porque hay mucha bulla en Guayaquil es así Manaví es más tímido que Guayas como público la sierra lo bonito de la sierra es que si bien no hacen no hacen tanta algarabía escuchan mucho las letras valoran la buena letra ok sobre todo en Loja en Cuenca eso me pasa pero hoy por hoy donde me botes si canto en un estadio o canto en una boda o una graduación o donde esté o sea para mí la meta es la más importante lo que les decía estar en tiempo presente de una forma tan tan percibible tan tangible que la gente tenga que estar ahí conmigo ese es para mí el producto final que yo creo que la gente ni sabe por qué la pasó bien no son solo las canciones las canciones son el instrumento pero lo realmente valioso es que estoy ahí con ellos y no estoy actuando estoy siendo y esa vaina tiene un poder grande nos conversabas de una novia que tenías en ese entonces entiendo que tienes mucha experiencia en las relaciones por acá Dani está soltero yo tengo una novia ya un añito que nos podrías aconsejar en el tema de relaciones entiendo que también eres un guía en esta área y obviamente el asistir a una guía un poco más cercana definitivamente va a compartirse mucho más conocimiento pero una pastilla si podrías aconsejarnos algo pues primero que no se casen les voy a decir porque que se casen cuando tengan el siguiente conocimiento ok hay un curso aquí en Aschiris de parejas que se llama como crear un matrimonio y en ese curso no es un curso religioso es un curso de una herramienta que se llama la escala tonal emocional y ese esa información es la mínima para realmente formar una 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 pareja y un futuro es la mínima menos que eso es una aventura y es una ruleta rusa de verdad si uno se compromete con alguien porque es linda o guapa o inteligente o tiene plata o cosas de esas va a fracasar uno tiene que saber en qué parte de esa escalera emocional está y en qué parte está la otra persona y si hay una distancia demasiado grande es más si esa distancia existe los problemas van a ser grandes y en el tiempo no hay amor que le sobreviva a la distancia emocional y espiritual no hay amor ni amor ni compromisos ni hijos ni plata ni negocios ni nada te va a atar a alguien que con el tiempo no toleras y no te tolera entonces mi consejo es que adquieran ese conocimiento la escala tonal emocional que está en este curso en la fundación de Dianética es un curso que cuesta 100 dólares de hecho lo puede hacer en pareja y entonces ahí tú puedes ver en dónde tú estás en esa escalera digamos que esa escalera es como decirte 1, 2, 3, 4, 5 y tú descubres que no has estado tú crees todo el mundo cree que está en el 4 o el 5 pero la mayoría está en el 2 en la escala emocional entonces descubres wow estoy más caído de lo que yo he creído y la persona que me acompaña tampoco ha sido lo que yo pensaba porque eso son esta escala es un tema matemático no es un tema es matemático es matemático eso es lo bello qué lindo entonces tú de repente descubres o sea para dártelo en pocas palabras dos personas miedosas pueden estar juntas y los dos son un par de miedosos y pueden sobrevivir como pareja dos personas antagónicas conflictivas pueden estar juntas por años y viven peleando y pelean con los vecinos y se mantienen juntas y dos personas alegres productivas pueden estar juntas también pero lo que suele pasar muy a mi pesar les digo es que generalmente la gente productiva se junta con gente miedosa o de la escala de la parte baja de la escala yo veo mucho esto en la sociedad veo esta esta verticalidad en las relaciones y eso es lo que termina pasando o sea gente muy potente dice ah mira esta personita necesita mi ayuda le voy a dar mi alegría para que sea una persona feliz cagas cagas porque nadie hace feliz a nadie hermanos ahora si tú sabes coger bien primero te preocupas de tú ser una persona feliz y luego buscas a alguien con similares características de comportamiento matemático alguien si tú eres productivo búscate una man productiva no que la man me encanta bueno tenla de novia de amiga pero no crees una sociedad con alguien que no puede producir a tu mismo nivel y no solamente hablo de negocios capaz de producir hay varias áreas de la producción de la vida ahora si no te gusta tanto producir eres medio vagoneta no tengas una mujer productiva a tu lado porque te va a ahogar y búscate una vagoneta con la que puedas salir a conversar horas y hagan esas cosas chéveres y si es que o sea un poco el mensaje es busca alguien que esté en tu misma banda emocional así lo llama este autor la banda emocional hay la banda baja la banda media y la banda alta la banda baja tiene estas emociones que decía yo el miedo la hipocresía la apatía el pesar la gente que es muy llorona tiene que estar con gente así pero generalmente ¿qué pasa? la gente llorona busca anclarse de alguien que sea mucho más hábil y el hábil cree que tiene que rescatar a la gente pobrecita y ahí se jode entonces hay que estar entre pares hay que estar entre pares y para eso uno tiene que reconocer en dónde está realmente en esa escala y además uno puede subir por esa escala yo he subido por esa escala en los años me ha tomado años no es algo sencillo pero mientras vas subiendo pues te vuelves mejor y te mereces mejores personas a tu lado también claro justo hablas en algunas ocasiones del que te pueda rodear de personas que te aporten en tu vida de que la relación que mantengas con estas personas es clave sientes sientes que hoy por hoy habrías como te habrías más bien alejado de algunas personas antes y por qué si me he alejado de mucha gente que fue valiosa para mí justamente porque me fui dando cuenta que no eran tan valiosos me caían bien que es diferente a ser valioso yo ya no evalúo a la gente por qué tan bien me cae sino evalúo a la gente por qué tanto producen ese es mi único estándar yo respeto a la gente por su capacidad de producir y sólo me rodeo de gente altamente productiva porque es la que respeto y a la otra la trato con respeto pero no la meto a mi equipo de amigos no la meto a mi equipo de trabajo no la meto a mi matrimonio para mí es para mí estos 100 mil suscriptores y estos 100 mil de acá eso es lo que ustedes representan se los han ganado con trabajo puede haber alguien más simpático no voy a ese podcast porque yo los he visto a ustedes persistir no sé 7 años en esta vaina o 10 entonces por eso los respeto y por eso dejo a mi familia el domingo para estar con ustedes pero no es un tema de afinidad es un tema de reconocer wow estos manes existen se la se la han se la han fajado para alcanzar sus metas y por eso debo devolverles flujo de vida y admiración y así funciono ¿ves? así funciono entonces a veces me ha pasado que claro he tenido amigos 10, 20 años en mi vida y luego hago un análisis y digo oye esta persona siempre me llama a pedir favores ¿qué me ha sumado? a ver vamos a ver ¿qué me ha sumado? ah mira me ha sumado muy poquito y decido ponerle en otro cajón a veces se los digo a veces no se los digo pero la verdad es que solamente me rodeo de la mejor gente que conozco no 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 tengo simpatías por por gente que no que no tiene como un high performance ¿me entiendes? no o sea soy gentil con todos pero no no o sea solo me interesa la gente especial oye de ley te pasa o sea de ley de ley te ha pasado también que conoces gente en el transcurso de tu vida que se acerca tal vez no sé por por n cosas por x cosas se acerca y empieza a estar muy cercano en un momento de tu vida y después se aleja obviamente pero como como ha sido para ti el darte cuenta ya con los años y que consejo le darías a la gente para que aprenda a discernir cuando la gente se acerca solo tal vez porque ese rato estás bien por la fama por lo que sea o porque estás mal o porque estás mal claro hay gente fanática de venir a auxiliarte cuando estás mal y cuando estás bien no asoma y no son muy tampoco muy buenas personas claro el complejo de salvador claro bueno yo creo en este conocimiento que les hablaba la escala tonal emocional hay un curso en esa misma fundación que se llama como saber en quien confiar que usa la misma herramienta ah interesante son cursos luego que te hacen tres días te hacen tres días y después de eso ya si fallas ya realmente quieres fallar es necesario que fases de hecho pero para mí para responderte Dani no ha sido una decepción emocional o me rompe el corazón alejarme de de gente que no es muy valiosa para mí es tan fácil como escoger un yapingacho voy a comer un yapingacho o voy a comer un locro ¿me entiendes? y escojo lo que más me gusta y sí creo que es una cosa vital o sea yo creo que una persona que no sabe escoger de quien rodearse está en un riesgo enorme así es ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea? hay un trend en TikTok que habla mucho de que las relaciones a largo plazo no se construyen con amor sino más bien con cosas un poco más aburridas hábitos decisiones trabajo más bien el amor proviene de una experiencia mucho más fugaz a corto plazo hormonal no sé qué tan de acuerdo estás con esta idea yo creo que el enamoramiento si es fugaz pero creo que el amor si puede ser eterno de muchas vidas pero creo que el amor está fundamentado en la admiración entonces mientras uno admire a alguien ese amor se incrementa yo puedo decir que amo a mi esposa hoy 10 años después mucho más de lo que él le amaba cuando la conocí cuando la conocí sí me enamoré de ella pero ella ha ido evolucionando y nos hemos ido admirando más y más y más y ahora somos hasta como hermanos en muchas cosas y ese sí creo que es el amor y no tenemos nuestras vidas no son nada estables yo viajo como loco ella también eso también nos ha dado oxígeno yo paso en mi casa 3, 4 días a la semana de ahí estoy afuera viajando entonces eso es rico también o sea nunca me saturo de la casa siempre regreso oxigenado y creo creo que eso que el amor es la admiración si uno deja de admirar a alguien en 3 meses o en 10 años eso sí fue el final la admiración es la clave hay algo que me parece súper interesante que es mucha gente ha hablado de este tema y más bien ahorita vas a como desmitificar un poco pero siempre han dicho como que Fausto Millo está con personas que son mayores a él y quisiera entender cuál es la razón de este patrón si es que existiera tal vez haya una razón que tú eres consciente es un gusto personal encontraste alguna razón no sé que nos puedes compartir bueno yo he tenido a ver veamos cuántas novias así novias de amor he tenido una he tenido dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve nueve de esas nueve que han sido compañeras de buen un buen trecho en mi vida desde los 16 años dos han sido mayores ok una es la macarena que es figura pública y seguramente por eso es la la ok como ella ella es ocho años mayor a mí y tuvimos un hijo que es Joaquín entonces es eso no debe ser eso claro mi actual esposa Carmen es un año menor a mí pero a lo mejor se ve mayor qué sé yo entonces eso es eso no es lo que la mente necesita creer colectivamente sí y creo que va por lo que tú dijiste no macarena al ser una persona pública es como que la gente te mete en este estereotipo pero que qué chévere que lo y hasta ahora me pasa hasta ahora me pasa que llego a lugares y cómo está su esposa macarena y puta yo no estoy con la macarena hace una década cállate ya voy 10 años con la Carmen y hay mucha gente que nos asocia mucho ya le debe pasar lo mismo saludará al Faustito pobre weón y es eso porque fue algo que se metió en la mente de la gente y es difícil de moverlo de ahí oye y hablando de de esto y no de esto alguna canción hiciste compusiste para una persona se la dijiste claro todas nunca he compuesto una canción imaginándome algo todas tienen nombre y apellido digamos y yo creo que esa es la razón por la que han tenido profundidad eso que hablábamos de cómo cómo puede seguir haciendo shows con canciones desde el 2007 8, 9, 10 hasta el 14 hasta el 16 porque fueron para personas o sea yo no compuse pensando esto va a pegar en la radio sino puta esto le quiero mostrar a la por ejemplo baila mi vida fue hecho para una amiga que se llama Gabriela entonces cuando la hice lo único que quería era mostrarle a ella la canción y que ella la reciba y después la canción usted es hermosa para una profesora también era tanta la intención de llegarle al corazón de una persona que eso causó yo creo que eso causó que las canciones se vuelvan tan masivas que yo creo que se percibe que son muy muy honestas en su composición no son canciones compuestas para agradar a la masa sino para gustarle a una chica y eso causó que a una gran cantidad de gente le llegue oye y de ley te ha pasado que te invitan a matrimonios obviamente para que cantes también y que le dedicaron alguna de tus canciones pero no ha habido de estos casos donde te han dicho más bien lo contrario porque tus canciones son feelings hay muchos sentimientos pero no te ha pasado que por ejemplo alguien te dice oye sabes que le dediqué esta canción a una chica y me rechazó así ya no puedo escucharla porque me hace acuerdos alguna historia media rara o sea lo que me pasa parecido a lo que dices Dani es que la canción y sin embargo ha sido una canción que le ha acompañado a mucha gente en sus rupturas en divorcios cosas difíciles de pareja entonces me han dicho ah esa canción tuya que bestia es muy cortavenas me encantó pero ya no la ya no la quiero oír porque es como que se saturaron de de esa en particular y sin embargo y para mí tiene sentido porque es como que la compuse en un momento difícil para mí y es como que la canción se vuelve una compañera de luto y cuando la gente ya sale de ese luto ya no quieres claro volver suficiente pero creo que para eso para eso nació esa canción para acompañar a la gente en momentos difíciles pero fue una experiencia real tuya claro claro todas y sin embargo es una joya es una canción bellísima y te acuerdas que estabas pasando claro me acuerdo todo donde la compuse como estaba vestido que guitarra tenía que computadora tenía o sea como la estaba haciendo todo todo y cuando la estaba haciendo dije wow la vida me acaba de regalar una joya sabía que era una canción que iba a ayudar a mucha gente pero estabas pasando mal rato si pero sabes que es lo interesante que cuando uno hace una canción que se inspira en un momento de dolor termina la canción y termina el dolor también es es muy terapéutico componer canciones o a ustedes les debe pasar en el podcast que a veces llegan peleados con sus novias o cabreados con tienen una deuda y el rato que arrancan el podcast liberan 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 y cuando ya termina el podcast se sienten renovados la comunicación es un disolvente de problemas una canción tiene tanto nivel de comunicación que cuando ya la haces dices ya me duele menos de este asunto y ya la empiezas ahí la empiezas a ver como una herramienta de mercadeo y dices a ver que posibilidades tiene esta canción con quien la produciría como la promocionaría con quien haría el video y ya la empiezas a ver como ok voy a hacer billete con esta canción pero no la compones diciendo voy a componer una canción para hacer billete sino voy a sacar mi alma en esta canción completamente y después veo si es que vivo de esto o no así ha sido mi proceso que interesante Fausto que linda plática yo como para ir concluyendo siendo un hombre tan multifacético con tantas aristas en las cuales aportas a esta sociedad hay algo tal vez que te tiene preocupado sobre las nuevas generaciones a un nivel político algo con lo que quisieras que las cosas sean diferentes y al mismo tiempo le invitarías a la gente que nos ve tenemos una audiencia muy grande y que la gente como que encuentra aquí un poco de inspiración motivación también un poco de guía entonces yo en lo personal algo que siempre discutimos con Dani es que está muy bien que absorban información a través de redes sociales pero también siempre como que les invitamos a que se desconecten un poco porque hay mucha adicción por ahí a las redes sociales ni se diga ahora las generaciones es como que nacieron con una pantada en la mano entonces no sé si nos puedes compartir algo desde tu cancha Chuso que buena o sea lo único que les puedo decir es que me llama la atención el otro día veía un mapa de los jóvenes de África cuáles son sus aspiraciones en qué quieren convertirse versus los jóvenes de Latinoamérica y los jóvenes de África que es un continente que tiene otras carencias quieren ser ingenieros abogados arquitectos como mi generación o sea como que está en otra etapa y los jóvenes de Latinoamérica quieren ser influencers youtubers tiktokers y cosas así no sé quién tenga la razón pero sí te puedo decir que la única manera de ser feliz es si eres el dueño de tu destino ustedes han alcanzado un nivel de éxito y de supervivencia gracias a su talento y a su templanza con estos micrófonos con estas cámaras y yo creo que van a seguir evolucionando nos vamos a volver a encontrar en los siguientes años y van a seguir evolucionando pero creo que hay un montón de jóvenes que no lo van a lograr como ustedes y me pasa lo mismo en la música el otro día di una charla para 100 músicos y un rato dije y bueno y los que estaban pensando en hacer género urbano quiero decirles que no lo van a lograr en verdad porque así lo pienso porque es un género con sus limitaciones es un género donde es muy difícil ser único hay que ser muy único para triunfar en ese género y se desconectaron 60 de 100 loco dije wow habían 60 pelados de aquí pensando que iban a ser los nuevos reyes del reggaetón en algún momento porque es un género que te hace creer que es fácil serlo y eso es lo mismo que creo que le pasa a esta generación que ven en las plataformas y en una música fácil o en un contenido fácil una oportunidad de vida y están soñando o sea están no se están formando para poder conquistar sus vidas están apostándole a una fantasía y se los dice un soñador porque hasta para soñar hay que tener un nivel de realidad entonces lo que yo les diría es conózcanse mucho antes de soñar conózcanse mucho o sea búsquense hay tantos caminos espirituales religiones filosofías pero el que logra encontrarse a sí mismo dice oye yo creo que soy bueno para esto innatamente ese sería el consejo más claro busca aquello para lo que tú eres bueno innatamente yo siento que soy innatamente bueno para comunicar desde el alma a otras almas esa es mi habilidad sobre eso edifiqué canciones sobre eso edifico negocios sobre eso edifico amistades y mi familia pero esa es mi habilidad innata y si tú encuentras eso si encuentras tu habilidad innata úsala para servir a la sociedad y en ese proceso van a aparecer negocios habilidad innata sirve a la sociedad y ahí van a ir apareciendo negocios y tal vez está si vas a ser youtuber o tiktoker o tal vez vas a ser ingeniero o un biólogo eso no importa y si quieres cambiar de profesión con los años pues cambias pero mi gran consejo es búscate encuentra tus habilidades innatas ten una meta con esas habilidades y ayuda a la gente y después mira como esto se puede convertir en un negocio en esa secuencia creo que vas a encontrar la posibilidad de ser feliz porque esta es una descripción de felicidad además dice esto es del señor Ronald Hubbard dice la felicidad no es alcanzar metas la felicidad es tener una meta muy grande caminar hacia ella toda tu vida e ir venciendo las barreras que la vida te va a ir poniendo hacia esa meta cada vez que superes una barrera sé feliz sea la barrera que sea y les pongo un ejemplo yo llegué a este podcast con un gran dolor de cabeza realmente un dolor de cabeza potente pensé en llamarte a cancelar una hora antes pero no sentí que era mi deber llegar y durante todo el podcast me ha seguido doliendo la cabeza y solo sueño con llegar a la farmacia y echarme una aspirina y esa es mi barrera mi barrera como les puedo concentrar con mis amigos y darles la mejor información posible para su audiencia en medio de este dolor y esa fue la barrera entonces debería yo cuando llegue a mi carro y llegue a la farmacia y me tome la aspirina decir tengo derecho a ser feliz acabo de superar esta barrera tuve la templanza de ayudar a mis amigos en su podcast así de una cosa tan pequeña están nutridas las felicidades y son innumerables si las ves así son muchísimas todos los días uno puede ser feliz venciendo barreras pequeñitas y porque ¿cuál es mi meta? mi meta es inspirar a la gente a ser causa de sus vidas y no efecto de la vida de otros esa es mi meta como ser espiritual no como Fausto Miño sino como el ser que yo soy mi meta es inspirar a los demás a ser causa y no efecto lo hago con canciones lo hago en este podcast lo hago naturalmente cuando venda las casas seguramente haré lo mismo seguramente yo no venderé una casa diciendo verá esto tiene 117 metros ¿no? seguramente yo le diré puta madre va a tener su casa yo le ayudo porque quiero que sea causa y no efecto y veamos como hacemos para que no tenga que recurrir al banco para que sea causa y no efecto ¿me entiendes? es una filosofía entonces creo que la felicidad es cotidiana si uno sabe que primero sabe quién es uno tiene una meta grande sirve a la sociedad no hay forma de ser feliz si no sirves a la sociedad no hay forma y de ahí solo es caminar en la dirección correcta valorando el día a día y dándose cuenta que el tiempo es implacable yo ya tengo 43 seguramente ya sobrepasé la mitad de los días que voy a estar vivo en esta vida con este cuerpo y me alegra me alegra que el tiempo esté transcurriendo y me quiero ir simplemente de esta vida viejito en el mejor estado posible diciendo puta jugué un buen partido para mí la vida es como un partido de fútbol o sea lo jugué bien fui valiente fui buen amigo cumplí mi palabra mis hijos se llevan herramientas tremendas mis amigos me consideran buen amigo ayudé un montón de gente mucha gente se alegró de que yo haya vivido las mujeres que amé me amaron supe proteger mi corazón ya pues bien jugado y ahora es tiempo de descansar un rato y agarrar luego volver al planeta tal vez de un cuerpo de perro imagínate que vida más buena de ese perro no sé si eso se puede hacer pero sí sé que la vida es fugaz y está bien que así sea oye Fausto cada vez que te escucho he tenido la suerte de ir a tus conciertos he tenido la suerte de tenerte en varios episodios de diferentes espacios he tenido la suerte de estar en tus charlas he sido un hombre muy suertudo a tu lado y he aprendido muchas cosas también y hoy no ha sido la excepción algo que le quieras dejar en tres por tres a la gente te voy a decir tres libros que le aconsejes a la gente que pueda leer tres canciones que no sean las tuyas para no hacer trampa y tres películas que quisieras recomendar a la gente así rápido para que no tengas que pensar mucho qué bella pregunta y gracias por lo que dijiste Dani a ver a mí me encanta un libro que se llama la ciencia la supervivencia me encanta este curso que les decía cómo saber en quién confiar y qué otro libro es hermoso hay un libro hay un libro que estoy ahorita leyendo que se llama el congreso de la libertad que habla de la comunicación esos tres películas este la vida es bella hay gran película Forrest Gump y el hijo de la novia de Darín o con con Ricardo Darín canciones pues me gusta mucho una canción que se llama y sin embargo como la mía pero no es mía es de Joaquín Sabina y sin embargo te quiero que es ese es un loco hermoso que otra canción es tremenda hay una canción de Melendi que se llama tiene un nombre muy difícil muy raro Flores de agua y plomo Flores de agua y plomo de Melendi y una de los jarkas lo que sabes a mí me encanta el me encanta esa esa la recomiendo y creo que con eso hemos cumplido salimos con eso salimos oye Fausto para toda la gente que quiera seguirte en redes y no solo a ti sino a tus emprendimientos el espacio para que les digas dónde te pueden encontrar cómo te pueden encontrar y cuál es la mejor forma de seguirte bueno amigos yo estoy en Facebook y en Instagram no tengo TikTok porque es demasiado atractivo y me di cuenta que más me distraía que me aportaba pero es divertido bueno en Facebook en Instagram estoy como Fausto arroba Fausto Minoseta de Zambrano arroba Fausto Minoseta ahí van a ver sobre todo mis shows de musicales y mis capacitaciones para empresas y para emprendedores amo hacer eso es mi negocio terapéutico y mi actividad favorita y bueno también tengo este proyecto de de vista hermosa en Pomazqui son 52 casas bellísimas con unas terrazas así con una vista tremenda como la vista de aquí de Lavos Mediano así y bueno y ya y esto de Fire Club les va a interesar vamos a crear algo que yo creo que va a ayudar mucho sobre todo a la gente que está sin empleo para que puedan ganar entre mil y mil doscientos dólares todos los meses ayudando a distribuir infoproductos eso es vital y va a ser una plataforma además muy ecuatoriana entonces ya les iré contando por ahora sean felices y acuérdense busquen busquen cuál es su estado verdaderamente cuál es su estado porque si pueden ser honestos consigo mismos decir yo puedo estar mejor van a estar mejor una persona solamente no mejora porque no se vea no se puede ver al espejo realmente como está y todos asumimos que somos que estamos bien pero no estamos tan bien como creemos y si podemos estar mejor si es que nos nos inseramos en el estado real de la situación y además ven cómo está la sociedad todo lo que está pasando políticamente que la delincuencia eso no ocurre porque sí eso ocurre porque estamos en un estado que no es el mejor y podemos mejorar si es que hacemos esa búsqueda profunda y gracias por invitarme pues evergreen esperemos que la gente lo disfrute por años y admiración total gracias hermano por tu tiempo gracias a ustedes por lo que hacen porque sinceramente yo no hubiese podido hacer lo que ustedes han logrado yo no tengo 100 mil yo creo que tengo 20 mil o 30 mil seguidores y ustedes de verdad o sea todo lo que han logrado se lo merecen y deseo de todo corazón que alcancen más alturas y que le puedan dar a su audiencia contenido de valor realmente o sea me parece que son unos valientes haciendo un podcast de horas en los tiempos en que la gente quiere los inmediatismos de y ustedes están buscando nutrir a los demás y yo creo que eso merece recompensa y espero de corazón que ya la estén cosechando y si no que la cosechen mañana se vienen cositas Dios te paga por tus palabras también Dios le paga a Gabo Gabriel que está en los switch de hoy y a quien le debemos mucho la tarde de hoy y a todos ustedes por escucharnos por seguirnos por suscribirse y por comentar nos vemos en otro episodio chau 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 que bacán que bacán muchas gracias no sabíamos